Hola, mi nombre es Oscar Patiño y hoy le voy a hablar de la cosechadora Yondir S430 4x4 Hidro con tecnología de rotor y 25 pies de cabezal para quienes buscan una alta eficiencia en operación en una ventana ideal de cosecha. Equipada con tecnología de rotor Tri-Stream, exclusivo de Yondir, ya que cuenta con un diseño ligeramente cónico en la zona de trilla para proporcionar la mejor calidad de grano de su clase, a la vez que reduce drásticamente el ruido que a menudo acompaña las cargas pesadas del rotor, lo que brinda menores pérdidas, un 50% más de calidad de los granos recogidos y una productividad superior. El diseño exclusivo de la S430 está proyectado para áreas que necesitan mucha maniobra, proporcionando más hectáreas cosechadas en menos tiempo, con un radio de giro que reduce un 25% de tiempo en cabecera. Las revolucionarias cosechadoras S430 cuentan con el sistema de limpieza DF4 con mayor área de limpieza y bajo índice de pérdida, ajuste automático de terreno que controla la velocidad del ventilador y abertura de las cribas de acuerdo con la inclinación del terreno, manteniendo la eficiencia del sistema de limpieza, reduciendo aún más las pérdidas y aumentando la calidad del grano. La cabina amplia proporciona una gran visibilidad con todos los ajustes y configuraciones de la cosechadora en una única ubicación con controles prácticos y fáciles de manejar, proporcionando una experiencia única de manejo eficiente. Cosechadora Yondir S430, la revolución de su cosecha.